La verdad es que es una delicia estar viendo aquí esto, y así de cerca. Hombres y mujeres que les guste todo lo que es la astronomía, vean la brillantez de la luna, está como al revés de todo lo que hemos visto, si alcanzan a ver, se ve increíble, y es una maravilla ahora nuestros nuevos objetos, si alcanzan a ver, está impresionante. Y yo les voy a decir que soy media fanática de los telescopios y de todo lo que es el espacio. Acerca de hoyos negros, vamos a hacer otra pausa.